Hola, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a ver qué es Cucumber. Mi nombre es Alfredo Azo, soy ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Sevilla y actualmente trabajo como coad automatización de pruebas en Crossvale. Os dejo también mi perfil de LinkedIn por si queréis hacerme alguna consulta que no esté relacionada con este curso. Bueno, ¿qué es Cucumber? Cucumber básicamente es una herramienta que soporta BDD. BDD es un paradigma cuya sigla significa desarrollo guiado por comportamiento. Vale, entonces Cucumber nos va a permitir automatizar escenarios que están hechos con BDD. BDD con el lenguaje Jerking nos va a permitir diseñar una serie de escenarios con un lenguaje muy coloquial que va a ser entendible por todos los miembros del proyecto. Tanto aquellos que tienen conocimientos técnicos como no, aislando el código de la funcionalidad. Además utiliza el lenguaje Jerking, como he comentado, que tiene algunas palabras claves como pueden ser features, escenarios. Feature indica una funcionalidad, escenarios son los casos de prueba, given son prerequisitos, when va a ser una acción y then son el resultado esperado. Hasta aquí este vídeo sobre la automatización de pruebas. Espero que os haya gustado. Si queréis seguir aprendiendo sobre la automatización de pruebas, haz clic en el botón y acceder al curso en OpenWebinar. ¡Gracias!